Los objetos físicos adquieren cierto valor dependiendo su uso, pero con el tiempo algunos de ellos llegan a representar una especie de reflejo de nuestra historia e incluso de tradiciones o costumbres. Por eso hoy exploraremos el mundo del coleccionismo. Bienvenidos a Central 11 Todo Terreno. Nuestro tema del día de hoy es el coleccionismo. De manera simple podremos definirlo como la afición de reunir distintos objetos y después irlos organizando en sus distintas categorías. Pero más allá de esto, el coleccionismo nos permite ver cómo fue un momento histórico, algo así como una máquina del tiempo en la cual tenemos el chance de ver cómo se vivía y cómo hemos llegado hasta nuestros días. Para entender más acerca del coleccionismo y también cómo se entrelaza con la historia, vamos a platicar ahora con Mariana Huerta, quien es la coordinadora del modo, un museo que alberga cerca de 100 mil objetos de uso común desde 1810. Vamos a ver qué nos cuenta. Toda esta colección viene del fundador del museo. Él desde muy chico, a través de su familia, él tenía un tío que coleccionaba monedas y timbres postales y el tío pues lo llevaba a la lagunilla y a rastros, a ciertos mercadillos a buscar estos objetos y a él le pareció sumamente interesante. Y bueno, con esta background familiar lo que empezó a hacer fue a crear él sus pequeñas colecciones de objetos que le parecían bonitos. Y así es como surge el modo. El modo surge a raíz de que este coleccionista empieza a crecer tanto su colección que decide mostrarla al público. El acervo del museo al día de hoy tiene más de 150 mil objetos. Dentro de esos 150 mil objetos tenemos alrededor de 35 colecciones muy variadas, muy distintas cada una. Todas obviamente contando el México de ayer y de hoy. Cuando nos referimos al nombre del museo, el Museo del Objeto del Objeto, de lo que queremos hablar es del propósito de cada uno de estos objetos. Lo que hacemos en el modo es contar historias a través de objetos cotidianos. Pues yo creo que una colección puede ser desde dos objetos hasta 100 mil. Depende mucho y depende de muchísimas cosas. La importancia de las colecciones también es, a veces, no es tanto el valor monetario, sino el valor que le da cada una de las personas que va creando con cuidado y con gusto todos esos pequeños conjuntos de objetos. Todos los objetos que hay dentro de las colecciones, sobre todo que tienen como una línea de tiempo, por así decir, son la mejor evidencia de cómo se vivió en algún punto o en algún momento determinado. Porque depende del tipo de empaque, del tipo de diseño, del tipo de material y la evolución que va creando a través de los años ese objeto en particular. O sea, como hablábamos, aquí podemos ver muchos tostadores, podemos ver hasta un montón de jarras que son de distintos materiales pero que siguen siendo el mismo objeto. Y eso es lo que va dando el testimonio de la evolución de la sociedad en el momento en el que se creó este objeto. Todas las exposiciones que hacemos es un poco contar esa evolución en el tiempo y en la historia de esos objetos cotidianos y del momento que se vivía ya fuera en la Ciudad de México o en México en general. Yo creo que el Modo es un lugar muy mágico y que la manera de visitarlo es con la familia. Y entre más generaciones vengan, mejor. Porque se hace mucho más divertido. Si vienes con tus abuelos, con tus papás y vienes tú igual y hasta vienes con tus hijos, pues ya son cuatro generaciones que te van a poder hablar de una evolución, de un conocimiento y de una historia, de un objeto. Del Modo te puedes llevar este recorrido nostálgico que te ayuda a aprender y a conocer de dónde venías, de dónde vienes y a dónde vas. Los invitamos a que vengan al Museo del Objeto del Objeto a esta exposición del Plato a la Boca. Estamos de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Museo Modo o en nuestra página de internet www.elmodo.mx. Los esperamos. Continuamos en Central 11 con nuestro tema coleccionismo. Para los coleccionistas existen distintas categorizaciones, como por ejemplo el origen, la antigüedad, el uso y hasta la rareza. Y precisamente dentro de las colecciones podemos encontrar objetos muy diversos. Pueden ser desde cosas de uso común hasta auténticas rarezas. Por ejemplo, encontramos la bibliofilia en la cual se coleccionan libros. También está la filatelia en la cual se trata de preservar los sellos postales. Y para no variarle también encontramos la glucofilia en donde se van guardando los sobres de azúcar. Precisamente vamos ahora con una de las colecciones más importantes de la Ciudad de México y que de hecho cuenta con su propio recinto. Nos referimos al Museo del Juguete Antiguo México. Y precisamente ahora vamos a platicar con su creador, el arquitecto Roberto Shimizu. Veamos qué es lo que nos cuenta. Bueno, mi nombre es Roberto Shimizu. Yo soy el coleccionista. La primera regla del coleccionista, hay que coleccionar lo que a uno le gusta. Dos, hay que gozar lo que a uno le gusta. Los coleccionistas somos historiadores. ¿Y por qué yo abrí este museo? Este museo lo abrí porque todo lo tenía en cajas. Y lo abrí para que mis tres hijos se comprometan a cuidar la colección. Porque lo que hay aquí no son objetos, sino es una cantidad de energía humana fenomenal. Porque esto no lo encuentras en una tienda. Tienes que ir, buscarlo, comprarlo, cargarlo, sacrificar unas cosas, catalogarlo, guardarlo, relacionarlo. Y eso es una cantidad de energía tremenda. A mí cuando me dicen ¿cómo le hiciste? Bueno, pues fue el apoyo de mis papás y casi he sido coleccionista. Bueno, guardador primero, coleccionista después de toda la vida y de tiempo completo. Esta es una colección enciclopédica, por eso abarcó de todo. Porque tiene no solo juguetes, sino tiene objetos de la cultura popular mexicana. Tiene documentos, fotografías, hemeroteca. Tenemos una hemeroteca grandísima. Yo te digo, yo no sé ni cómo le hice para guardar todo esto. El problema de un museo no es mostrar las cosas, sino conservarlas. Eso nos cuesta mucho trabajo. Lo que va a hacer este museo dentro de 50 años es recordarte el potencial que tenía México y la historia que teníamos. Atrás de cada juguete hay un inventor o un papá que pensó en un juguete, que conocía de materiales, que conocía de mecánica y que se puso a armar un juguete para dárselo a su hijo. Actualmente todo lo que venden de colección, primero lo hacen como comentaste, pensando en cuántos vamos a vender. Que muchos niños creen que coleccionar es acumular cosas que venden en los grandes centros comerciales. No hay ningún input sentimental como para que algún día esos objetos lleguen a ser objetos de colección. Creo que el consejo es eso, que tengan un poco de calma, que estudien y que vean muchas colecciones y digan, bueno, pues ya le entendí esto. Yo creo que lo que importa en el coleccionismo es ese contenido emocional que te dejó una alegría. Y están invitados, estamos aquí en Doctor Olvera XV, casi con Niño Perdido, el eje central. Y bienvenidos. Continuamos con más del coleccionismo en Central 11 Todo Terreno. La razón por la cual alguien colecciona algún tipo de objeto varía de persona en persona. Puede ser una cuestión psicológica, emocional o incluso por simple simpatía. Actualmente existen varios foros tanto en internet como físicos, en los cuales los coleccionistas pueden intercambiar sus distintos puntos de vista y también compartir su afinidad por cierto tipo de objeto. Tal es el caso de la Expo Coleccionistas, que recientemente se llevó a cabo en la Ciudad de México y que conjuga una de las más variadas colecciones de la saga de Star Wars. Veamos qué fue lo que nos contó su equipo. Mi nombre es Oscar Islas, comité organizador del evento Expo Coleccionistas. Es un evento enfocado al coleccionista del juguete. Este evento surge durante el 2006. No había eventos de este tipo y más enfocados a Star Wars como tal. La importancia de crear este tipo de espacios en nuestro país es que para nosotros, digo, la verdad es que se hace un vicio. Empieza como un hobby, se hace vicio, pero es un vicio bastante, digo, es un vicio sano, ¿no? Por ejemplo, empiezas a coleccionar ciertas cosas, empiezas por un carrito, empiezas por un pequeño juguete, empiezas por cosas como de ese tipo y la verdad es que te vas metiendo, te vas metiendo y sigues coleccionando más y más y más y la verdad es que es un ambiente bastante padre, ¿no? Entonces, este espacio es para crear precisamente un ambiente sano, ¿no? Dentro de la comunidad y dentro de la sociedad, ¿no? Hay amigos que conocemos o nos conocemos desde hace mucho tiempo que sabemos que coleccionamos y este evento nos sirve para reunirnos nuevamente, ¿no? Para platicar de lo que tenemos, de lo que estamos todavía coleccionando o de lo que va saliendo, por ejemplo, de las películas que van surgiendo, de los juguetes de las películas que vamos viendo. Entonces, la verdad es que este evento sirve más bien para eso, ¿no? También para juntar a toda la gente que coleccionamos. Hijo, para definirte como coleccionista, digo, es un poco complicado, va más bien en base a lo que a ti te gusta coleccionar y lo que para ti es valioso coleccionar, ¿no? El valor de mi colección, como te lo comentaba, yo creo que es algo más personal, ¿no? Para alguien como, por ejemplo, no sé, si tienes una colección de dos figuras y para ti es muy valiosa esa colección y esas dos figuras representan, no sé, este, hace algunos años te las regaló tu papá, te las regaló tu abuelo y para ti significan mucho, pues yo creo que te puedes convertir en un coleccionista y para ti esa colección de dos figuras es valiosísima, ¿no? Entonces, pues cada quien yo creo que tiene su valor a su colección, ¿no? Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en expocoleccionistas.oficial, en nuestra página de internet, expocoleccionistas.com.mx y los invitamos a que visiten este tipo de lugares, este tipo de eventos que se hacen para el coleccionista. Hacemos dos eventos al año, en diciembre y la edición de verano. Como pudimos ver, existen muchas formas de coleccionismo. Todos estos objetos, además de ser parte de nuestra vida cotidiana, también de cierta forma ayudan a la construcción y preservación de nuestra memoria social. ¿Ustedes coleccionan algo? ¿Han visto algún tipo de colección que les sea rara o muy interesante? Pues bien, compartan todos sus comentarios con nosotros acerca de este tema y si tienen alguna fotografía de su colección, mándenosla a nuestras redes sociales. Nosotros los dejamos con Central 11 y luego regresamos para leer algunos de sus comentarios. Volvemos. Ya regresamos desde el Museo del Objeto del Objeto y vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejaron en las redes sociales. En esta ocasión les preguntamos si coleccionan algún tipo de objeto. A ver, tenemos un comentario de Oliver Zurita MX y dice discos y nos comparte una foto de su colección. Ah, pues miren, ahí hay un buen ejemplo de cosas que se pueden coleccionar. Tenemos otro comentario de arroba México Puma Sunam, un saludo, y dice libros, discos, stickers, muñecos y juguetes de Bob Esponja. Pues eso también, a veces algunos personajes inspiran a coleccionistas. Teníamos el caso de Star Wars, también hay gente que colecciona de anime, en fin, es muy muy variado. Tenemos otro comentario, este es de arroba Pepe guión bajo Kido y dice discos de música y camisetas de equipos de fútbol de divisiones inferiores. Ah, eso está interesante porque pues a veces estas camisetas son muy variadas y no se ven tan comúnmente, ¿no? Y por último tenemos un comentario de arroba Mario Merol y dice, a mí me late coleccionar CDs de bandas independientes. No tengo muchos, pero para mí son muy valiosos. Pues sí, en realidad no importa si tienes un montón o si solamente tienes cuatro o cinco, el chiste es el valor que tú les das y el significado que tienen para ti. Pues bien, hasta aquí sus comentarios. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. También le agradecemos al Modo por permitirnos grabar aquí y también a nuestros entrevistados. Yo me despido porque el fin de semana se pasa mejor con los amigos. Préndela lo bueno, concentralos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!